¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? Madre mía las sobras, eh. ¡Madre mía! ¡Uy, uy, uy! ¡A ver, a ver, a ver! Por favor, que no sea grande, que si no me mato, eh. Que no sea grande. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, 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 Freddy, bueno, bueno, bueno. ¿Pero esto qué es? Para estrenar esta comisaría me voy a hacer una macuca. ¿Hola? ¿Pero dónde está la sala de procesamiento y eso? No tengo ni idea. ¿Esta qué es? Conferencia. Mira, alumno número uno. Era yo. Si es usted tan amable de venir para acá y asignar un poquito a los... No te preocupes, estoy por aquí. A ver, ¿qué hay por aquí? Vale. Ah, esto es recepción, donde está el calvo. Y aquí puede entrar de servicio, ¿no? A ver. Esto es para entrar y salir de servicio. ¿Tú nos oyes, Freddy? ¿O no nos oye? ¿Hola? ¿Hola, hola? Ahí va. ¡No te lo da, ve! Métale, métale. ¡Dios! ¡No! ¡Qué ha sacado la porra! Dale, dale. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah! ¡Miro, miro, miro! ¡Lo hemos tumbado! ¡Lo hemos tumbado! ¡Lo hemos tumbado! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Eh, que me ha posado, me ha posado! ¡Eh, eh! ¡Me ha posado! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! 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 ¿Me escucháis? ¡Me irse! Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos, perfecto. Nosotros no escuchamos, no sé por qué, Freddy, ¿no? ¡Venga, venga, Gustavo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ah, te la habías quitado ya! No sé, sí, me la... Creo que me la había quitado, Filimeno. ¡Quítamelas! ¿Vale? ¡Míralo, míralo! ¡Míralo en el suelo! ¡Hazle una foto para Twitter! ¡Foto para Twitter! ¡Foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Ah, qué pasa, qué pasa! ¡Ah, qué es esto! ¡Ayuda! ¿Qué es esto que me está haciendo? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Pero ayúdame! ¡Foto para Twitter, foto para Twitter! ¡Ayuda! ¡Foto, foto, foto! ¡Miniatura, miniatura, miniatura! ¡Miniatura! ¡Ayuda! ¡Qué cojones estoy viendo! ¡Ayuda! ¡Miniatura, miniatura! ¡Te salvo, te salvamos, te salvamos! ¡Dale, dale fuerte! ¡Pero qué no! ¡Apartarse de él es peligroso! ¡Apartarse, apartarse! ¡Apartarse, apartarse! ¡No sé cómo lo hace, pero es peligroso! ¡Te he hecho fotos ahí! ¡Hostia, te...! ¡Vale! ¡Joder! ¡Miniatura, miniatura! ¡A ver! ¡Esto que son baños, ¿no? ¡Esto está cerrado! ¡Vale, los ascensores no van! ¡Esto son baños! ¡Y esto son baños! ¡Vale! ¡WTF! ¡Vale! ¡Vale! ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha dejado un muñeco? Esto no va, ¿no? No va, ¿lo rollo las voces o qué? ¡Tío, esta puta! No nos va, ¿no? ¡Ah, solo a mí! ¿Quién me ha dejado un muñeco? ¡Ja, ja, 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 ja! Caramelo Automate 1 ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está, tío Oye, voy a reiniciar, tío ¿Tú no sois, Freddy? Hola Hola, hola Ahí va No, que ha sacado la porra Dale, dale, ahí va, ahí va Ah Mira, mira, mira ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Dios Eh, que me ha posado, me ha posado Me ha posado, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda ¿Me escucháis? Sí, sí, te escuchamos Nosotros no escuchamos, no sé por qué Freddy, ¿no? Ven, ven, escuchamos Ahí está No sé, creo que me la había quitado Quítamelas, vale Mira, mira, míralo Hazle una foto pa' Twitter Foto pa' Twitter, foto, foto Yo me acercaría mucho, ¿eh? No Te empotra, te empotra Te empotra, te empotra Te empotra Te empotras Foto, foto para Twitter Foto para Twitter Foto, foto, foto Miniatura, miniatura Miniatura Miniatura, miniatura Miniatura, miniatura Apartarse de él es peligroso Apartarse, no sé cómo lo hace Pero es peligroso Miniatura, miniatura A ver A ver que vamos a ir por aquí Esto está cerrado, estos ascensores no van Los ascensores no van Estos son baños